Bienvenidos YouTube Lovers, ¿cómo están? Yo soy Vanessa González, bienvenidos de nuevo a otro video por aquí, por mi canal, te doy gracias por estar de nuevo y si de casualidad caíste a este canalcito te pido que te suscribas al canal y recuerda que aquí encontrarás videos de manualidades, de Funko Pops videos de figuras super cool que compramos siempre porque esta es la casa o es el canal que amamos todo lo que es Disney y todo lo que son movies, así que te invito a que te suscribas al canal también te digo que tenemos una super pero super rifa de un bolso de Steve Madden si te los quiere ganar solo ve bajito aquí a mi canal, busque el video donde dice que estamos rifando el sorteo de este bolso super lindo para verano, un bolso verde super increíble de Steve Madden y también estamos rifando dos Funko Pops a la persona ganadora, se puede llevar el bolso o se puede llevar los dos Funko Pops porque sabemos que hay chicos de diferentes, tenemos aquí en el canal chicas de diferentes gustos así que le gustan Funko Pops o le gustan lo que son los bolsos así que no te puedes quedar afuera y suscríbete al canal pero hoy chicas tenemos lo que son unas compritas que estuvimos haciendo que les voy a estar enseñando, voy a tratar de hacerles este video chicas en un solo, valga redundancia este video en un solo video si no pues vamos a tratar de hacer dos videos, acá tengo otros Funko Pops y otras cositas que estuvimos comprando en Disney vamos a empezar chicas con esas compritas de Disney y no les quiero hacer más largo el video sino que quiero que lo vean y decirles chicas que estoy grabando con mi teléfono así que estoy haciendo lo mejor que puedo chicas para que esto quede mejor porque en la cámara que grababa en realidad se me arruinó, no he podido editar y esta es la única manera que vamos a estar haciendo así que por favor no te aburras y quédate viendo este video vamos a empezar con la primera compra que hicimos chicas y esta compra es de Disney y esto es algo que en realidad me encanta chicas estoy súper súper emocionada porque esto está súper súper hermoso vean es una taza súper súper bonita de Alicia en el país de las maravillas esta compra de Disney y está súper bonita chicas porque es una taza de teflón que trae pues lo que es este el vidrio este pues de los platos normales y el teflón y está súper cool chicas porque aparte de que tiene el diseño súper bonito de Alicia subí en unos libros con el conejo y en el bosque donde va Alicia vean tiene lo que es el gato Alicia en una taza el color súper bonito que le pusieron me encanta chicas esta taza porque esta taza es para mantener caliente lo que es tu café o mantener helado lo que es tu helado o algún cappuccino que tú te compres así que está súper cool y miren tenía un precio de $16.99 pero me salió a $9.98 así que está súper emocionada porque me encantan las tazas combinado con este color rosado bombón bombón la verdad que está súper súper lindo chicas y esta taza está súper buena para eso sé que muchas personas aman las tazas y les gusta ponerlas así como en las repisas yo respeto eso también se ven lindas pero la verdad en lo que respecta a mí yo la voy a estar utilizando chicas porque está súper súper hermosa me encanta Alicia en el país de las maravillas tendría que era una bebé así que esta taza va a ser de mi uso personal está súper súper bonita chicas pero vean qué preciosa está súper súper cool habían otros chicas lo que son otros diseños de tazas pero en realidad no me gustaron me quedé con este y yo dije esta está súper linda y con esta me voy a quedar pero bueno ahorita hay chicas en Disney están saliendo cosas súper súper bonitas viene la temática ahorita muy fuerte de lo que es Mickey Mouse no sé si están viendo en las tiendas de Disney y en las tiendas normales que están sacando también ropa de Disney bastantes hoodies bastantes camisetas bastantes tenis no sé por qué razón pero está saliendo mucho de Mickey Mouse y bueno me traje también lo que es esta cuchara súper bonita con estos sprinkles tiene unos sprinkles de colores en la parte de adentro y como ven los sprinkles son las cabecitas de Mickey Mouse con sprinkles de líneas o de reitas súper súper cool me encanta porque los colores se ven súper bonitos son colores pasteles y esta es una cuchara para tomar ice cream así que está súper bien porque chicas yo soy de las chavas que cuando está viendo una movie en mi televisión agarramos lo que es el bote de ice cream y estamos sacando ice cream para todos los que estamos viendo las películas en la casa así que me encanta muchísimo los sprinkles yo pensaba que se comían chicas pero creo que no porque en ninguna parte de la parte de atrás dice que se comen así que lastimosamente no me los puedo comer pero me encanta porque pues se va a quedar en la decoración y está súper bonito con un precio de $12.99 súper súper bonito en la tienda de Disney los estuve encontrando así que la verdad que me encanta muchísimo y para las películas va a estar súper súper increíble porque vamos a estar agarrando lo que es nuestro ice cream con esa cucharita ahora sí vamos a empezar con dos Funko Pops y por último le voy a dejar un libro hermosísimo que estuve comprando y que lo amo muchísimo si bien en la parte de atrás tengo algunos de mis Funko Pops sacados lo que son Harry Potter alguna parte verdad porque la mayoría está acá abajo ustedes no la pueden ver o ahí ven un poquitito si ven aquí por ahí y todas estas cajas están llenas de las Funko Pops de Harry Potter están cerradas por aquí tenemos Harry Potter y por acá por aquí perdón bestias fantásticas y por aquí Harry Potter así que me estuve comprando este Funko Pops que me faltaba ya son pocos para tener la colección completa de los bestias fantásticas y entonces me estuve atraendo este es el número 31 es Nagini chicas este Funko Pops está súper increíble me encanta estaba esperando hacerles el videito para abrirlo con ustedes es el número 31 de la Summer Convención 2019 o sea que dice que son ediciones limitadas y es súper exclusivo así que está súper súper bonito este Funko y lo vamos a abrir porque ya ya quiero ponerlo en la donde va chicas ahí con los bestias fantásticas 14.99 la verdad que sí me sale un poquito caro pero es que es un Funko Pops exclusivo y ustedes saben que los Funko Pops exclusivos están mucho más caros que los Funko Pops normales eso es normal pero bueno miren la preciosa Nagini chicas vean ese bonito traje azul que trae y me encanta porque tira como un reflejo como plateado un reflejo como de luz súper súper bonito el Funko Pops me encanta por ese maquillaje o esas sombras anaranjadas que trae súper bonitas y la verdad que se ve súper súper bien no recuerdo en la película haberla visto con esta ropa porque tengo las dos películas de las bestias fantásticas y dónde encontrarlas y los crímenes de Grindelwald pero creo que se me pasó no recuerdo la verdad en qué momento de la movie sale con esta ropa pero vean trae un donut en la parte de arriba un peinado como un donut y me encanta el peinado porque está bastante desalineado y en la parte de arriba tiene una trenza súper bonita y este Funko Pops me encanta chicas porque este es uno de los Funko Pops que no tiene la verdad creo que ningún pero ningún pero que yo le pueda decir la pintura está toda bien no tiene chicas ninguna parte que está pintado mal y la verdad que me gusta muchísimo lo único que así no le entiendo aquí es la pose que solo se le ve un pie salido en la parte de afuera es como si solo tuviera un pie pero la verdad que está súper súper cool está Nagini me encanta y se va a ver súper súper bonita así que la vamos a colocar donde va a ir Nagini chicas y la vamos a poner por aquí al lado de ella pues hecha en culebra pues bueno ya ustedes saben más o menos cómo viene esta temática ahora vamos a pasar con otro Funko Pops chicas que está súper cool y cuando yo lo encontré no lo podía querer la verdad que no sabía que iba a salir este Funko Pops y es el número 932 así que si tú sabes cuál es este Funko Pops 932 dímelo aquí por favor en los comentarios vamos a ver si adivinas 1, 2, 3, vamos a contar 4, 5, 6 si ya lo adivinaste espero que lo hayas hecho antes de que yo te lo diga el 932 es el número 5 así que está súper súper cool este es de la Umbrella Academia y la verdad que me encanta muchísimo porque yo estuve viendo la Umbrella Academia me gustó bastante los capítulos que vi y la verdad que él me encantó cuando salió en su episodio de estos no los tengo completos chicas tengo la verdad los actores que más me gustaron en esta serie así que a él claro que lo iba a tener porque me encantó la actuación que él hizo cuando salió en la película se ve de esta manera súper súper cool la verdad que este es otro Funko Pop que me gusta y estas fueron las compras de Bars and Nobles ahí estuvimos comprando estos dos Funko Pops en Bars and Nobles y me encanta el trajecito como ven ahí es un trajecito súper cool como colegial la verdad que me fascina vean hasta tiene el logotipo del colegio y no sé en qué momento este chavito se puso este traje no recuerdo la verdad si lo dijo en la serie pero la verdad que me encanta viene con su corbatita y con la taza de café cuando llega a la casa de la Umbrella Academia o cuando llega digamos a la Umbrella Academia pero bueno está súper bonito vean las botas qué cool que trae y el peinado súper súper bien por la parte de atrás se ve así y la verdad que me encanta muchísimo estos sí que no los tengo afuera chicas los tengo todavía en lo que son sus cajas todos los Funko Pops de la Umbrella Academia porque todavía no tengo un lugar donde ponerlos así que en los estantes que tengo lo más Funko Pops que tengo son los de son los de Record Ralph y todos estos que están acá o sea no he abierto todos y vean en esta parte de aquí tengo algo otro hasta abajo que estuve también poniendo porque se ven súper cool no me gusta tenerlos tanto en la caja chicas soy de las coleccionistas que me gusta tener todo en exhibición y no en las cajas porque siento que no le sacamos el gusto a las cosas así que si me estoy gastando tanta pasta chicas que sea para que se vea y no sea para estar aguardada pero veo bueno vamos a respetar la opinión de cada persona ¿verdad? pero se ve súper bonito y la verdad que estoy súper emocionada de haber encontrado este Funko Pops porque me encanta muchísimo y como les digo la actuación de él me encantó bastante ahora sí chicas vamos a pasar con lo más interesante creo yo bueno también los Funko Pops fueron interesantes y estas compras pero chicas esto es algo que me enamoró muchísimo cuando yo fui a Disney y lo miré yo quedé encantada yo dije no puede ser esto está súper bonito disculpen mi emoción pero es que está súper lindo y se los quiero enseñar por si a ustedes les gusta pueden ir a comprarlo vean vean qué preciosidad este hermoso libro hecho de puro plástico chicas y es un libro de la Blanca Nieves con los siete enanitos dice Snow White y los Seven Drops algo así en inglés pero está súper súper cool porque vean chicas vean cómo se ve de frente y vean en la parte de atrás la verdad que esto para mí es como una reliquia que he encontrado porque está súper lindo había chicas de estos libros había otros que son como de creo que uno era de la película de Up y otro era de Elsa si de Ana y Elsa pero a mí yo me fui más por este porque me encantó yo amo el dorado chicas amo todo lo que brille esto es plástico no es cartón así que esto va a durar mucho más bueno si lo cuidamos verdad entonces no dije yo me traigo a este porque es un es un color dorado súper hermoso pero vean de cerca les voy a enseñar así se ve la parte de aquí del lomo del libro súper cool con un diseño como rústico pero súper bonito porque es dorado así que ese detalle le da un pop súper súper bonito el libro chicas no es un tanto blanco el color es más un poquito como tirándole a blanco hueso o un blanco medio aperlado pero está súper lindo dice las letras de Snow White están en un color torquesa y dorado que le da un toque súper bonito y tienen relieve chicas tienen relieve las letras la verdad que está súper súper bonito en la parte de aquí abajo quiero enseñarles vean que trae la cara de los siete enanitos tallada como si fuera en piedra ustedes pueden sentir las facciones de ellos y la verdad que está súper bonito con ese toque dorado lo hace ser como que más especial el libro en la parte de aquí tenemos vean otras incrustaciones o ilustraciones también así de lo que son los animalitos de la selva aquí hay un conejo por aquí tenemos un pajarito este este chicas no sé qué animalito es porque no se distingue bastante bien tiene algunas flores tiene otros conejos tiene unos búhos y tiene más conejos en la parte de arriba y otros búhos la verdad que está súper súper bonito y como les digo todo esto se siente el vestido dorado le queda súper súper bonito por la parte de atrás tiene este diseño rústico bastante bonito con línea dorada y una corona que también tiene relieve y está súper bonito porque parece una placa y con un precio de $29.99 la verdad que está súper cool y dice que en Canadá viene saliendo a $42 cuando tú lo abres vamos a abrirlo porque sé que ustedes lo quieren ver aquí en la portada aquí es como digamos la portada no trae absolutamente nada y a mí la verdad me gusta bastante porque aquí puedo poner una foto grande como cuando fui a Disney y siento que se va a ver súper bonito pues es un libro de Disney así que creo que va a estar súper bonito antes de todo quiero enseñarles las páginas vean súper súper doradas pero es un dorado extremadamente dorado las páginas se ven súper cool y eso me encanta me fascina la verdad cuando lo abrimos chicas tiene lo que es este como como si fuera un cuadro si saben esos cuadros así como como escritos y viene diciendo hablando como de escenas hablando como de las piezas que incluyen la secuencia enseñando dice que la entrada o el cierre del gran historia del libro o cosas así más o menos no se lo voy a leer todo porque está súper largo pero bueno aquí abriendo esta página dice one super in a time es como que viene enseñando la historia un poco de la historia de Blancanieves y los siete enanitos y la verdad que está súper cool me encanta el color de las letras y el diseño chicas de las letras así que los colores en rojo dorado y azul rey que pusieron me fascina bastante y aquí sigue un poco lo que es la historia aquí termina esta historia solo son dos páginas porque en realidad este libro chicas no es un libro de cuentos sino que es un cuaderno chicas esto es lo más especial o sea me hubiera encantado que hubiera traído todo lo que fuera sido la historia y mucho más si hubiera estado en español ¿verdad? en unas cuantas páginas reducido o resumido a unas cuantas páginas pero me encanta también porque es un cuaderno que tú puedes utilizar y en las páginas trae a la Snow White la trae aquí vean y ella sale con un pajarito en la mano súper súper bonita en todas las páginas está esa esa misma foto otra cosita chicas que me hubiera encantado este libro es que en cada página viniera como diferente Snow White o viniera cada uno de los siete nanitos como representado en cada una de las páginas siento que eso le hubiera dado un toque bastante especial al libro más especial de lo que ya es pero me encanta porque es un cuaderno chicas así que podemos escribir cosas muy importantes de nuestra vida podemos utilizarlo como para un diario o podemos utilizarlo chicas como para también hacer historias hay muchas chicas que les gusta hacer historias para niños hacer cuentos para niños y es cosa que también aquí se pueden inspirar y ponerse a escribir la verdad que me encanta bastante esto es algo muy lindo para mí así que chicas estoy súper emocionada de tener este cuaderno y todas estas compras el videíto chicas ya se nos hizo bastante bastante largo así que yo la voy a ver en otro video y recuerden que tenemos aquí lo que es este sorteo no te lo pierdas besitos a todas ustedes por ahí bye nos vemos en otro video y espero les hayan gustado las cosas déjame en los comentarios cuál fue la cosita la que más te gustó en este videíto así que recuerda mantenerte activa aquí en los videos para estar leyéndolas y saber quiénes están activas chicas para el día del concurso ojalá que una de ustedes una feliz ganadora se lleve lo que es el bolso o los dos Funko Pops bueno nos vemos en otro video bye 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 ¡Gracias!